Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del Switcher Sony MSX500 Hola que tal, como están José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Seguimos hablando acerca de dispositivos para hacer streaming, para hacer switcheo y todo esto Y hoy vamos a platicar acerca de un dispositivo de hardware que es el MSX500 de Sony Es este equipo que tenemos acá, es un Switcher 100% hardware Recordemos la semana pasada ya habíamos hablado de este tema y creo que la semana anterior también La importancia de tener un dispositivo en hardware a diferencia de uno de software Es que obviamente esto es mucho más confiable, no corremos riesgo de virus, no se infecta En fin, tiene mucho más certeza, nos da mucho más certeza Porque estos dispositivos tienen solamente una función que es hacer el switching, hacer el streaming, hacer la grabación, etc. Entonces, este es un dispositivo de bajo costo, de hecho es el Switcher más barato de lo que tiene Sony Más o menos cuesta sobre 2500 dólares, una cuestión así, Viewhouse lo tiene De hecho este equipo es de Viewhouse, Viewhouse nos hizo favor de prestárnoslos Y tiene una serie de funciones bien interesantes Vamos a ver más o menos en qué consiste el dispositivo El dispositivo como podemos ver es una estructura 100% metálica, es un equipo robusto Sin embargo es pequeño, no es muy grande en tamaño Tiene 4 entradas en total, 2 SDI, 2 HDMI Tiene una salida de Multiviewer Para que nosotros podamos hacer toda la interfase y el switcheo Tiene varias funciones dentro de ellas Tiene la posibilidad de grabar En la parte del frente aquí tiene un slot para poner una tarjeta SD Para poder grabar ya sea en ABCHD o en XABCS el resultado de nuestro switcheo Tiene la opción de hacer streaming Puede hacer streaming ya sea a Ustream, a YouTube Live o a Facebook Live Cualquiera de esas 3 opciones Y tiene las funciones tradicionales del switcher Tenemos una serie de entradas, en este caso tenemos 4 entradas aquí Obviamente tenemos nuestro program y nuestro previo Como lo hemos venido viendo en otros dispositivos Algo interesante aquí es que también el equipo tiene entradas XLR Entonces nosotros podemos tener las entradas XLR conectadas directamente al equipo Y de ahí salir con nuestro audio profesional Además podemos asignar que utilice el audio de cualquiera Entonces por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra cámara 1 Y ahí tenemos conectado nuestro micrófono Habilitamos el audio de la cámara 1 Y lo dejamos libre Tenemos la posibilidad de fijar línea O fijar cualquiera de estas entradas Si nosotros le damos clic aquí Ligamos el audio al video Y listo Entonces tenemos toda la posibilidad De poder adaptar el audio Como nosotros querramos Evidentemente no tiene toda la funcionalidad De una solución en software como Vmix Sin embargo, como se los comentaba Este tiene la funcionalidad De que lo que querramos hacer Simplemente lo hace y lo hace bien Vamos a ver más o menos La interfase Esta es la interfase del Switcher En este caso tenemos conectadas dos cámaras SDI La entrada 1 y 2 El que dice izquierda y derecha Son dos cámaras SDI Que tenemos conectadas ahí Son dos FS5 La 3 es una entrada de una laptop Tenemos ahí la página de cine digital Y esta cuarta Es una cámara esta que están viendo aquí Es una X70 Que tenemos conectada vía HDMI Entonces podemos conectar Hasta cuatro entradas Pueden ser cuatro SDIs O dos SDIs y dos HDMI Entonces aquí en el Multiview Nosotros tenemos la opción De poder ver más o menos Cómo operar Obviamente como se los comento Ahí donde dice Next Esto sería el Preview O Preview Y PGM Es el Program O la salida Es lo que nosotros estaríamos Saliendo en vivo En la parte de abajo Podemos ver que tenemos Ahí la opción de Recording Donde habilita En el momento en el que Nosotros la vamos a grabar Tiene la opción de Ahí nos muestra el Kodak En este caso Está configurado como AVCHD 1080 60i FX Y tiene la opción De Streaming Entonces nosotros podemos Switchar Y mandar al Preview Cualquiera de las cámaras Que querramos En este caso Por ejemplo Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Cámara 4 Y utilizando La función De las transiciones Ya sea Que nosotros Especifiquemos Alguna de las transiciones Aquí Podemos hacer Algún wipe Podemos hacer Una mezcla Y podemos seleccionar Aquí la velocidad Para el corte Entonces Si nosotros le damos Click en este botón En el de Kod Hacemos un corte directo Si le damos Auto Trans Hacemos una transición Entonces Vamos a ver Aquí más o menos Cómo sería Si le doy Cut Hace el corte Directo Me cambia De la cámara Que tengo en Preview A la que tengo en Program Sin embargo Si le doy aquí En Trans Vemos que me hace Una transición Suave Si le ajusto Aquí la velocidad Por ejemplo Vemos que lo hace Más lento Ahí lo hace Obviamente Mucho más lento Entonces nosotros Podemos elegir Entre distintos tipos De transiciones Vamos a mostrar Aquí por ejemplo Otro Ahí tiene como un Barrido Si nosotros así Lo queremos Etcétera Otra de las funciones Que tiene Es Utilizando el botón Este defect Nosotros presionamos Y podemos hacer Por ejemplo Un picture in picture Entonces aquí me marca Mi A Es la fuente Que va a ser Más grande Y la B Es la que Es la que va a ser El picture in picture Entonces En el momento En el que Yo estoy aquí Vamos a poner Como A Vamos a poner La computadora En este caso Sería la 3 Perdón Vamos a poner aquí La 3 Que es la Computadora Y vamos a poner La cámara 4 Que es donde Yo estoy Como el picture in picture Entonces le doy aquí Cut Y en automático Manda un picture in picture Donde yo estoy Obviamente En el recuadro Puedo utilizar transiciones También La transición Que yo especifique En este caso La bajo Puedo especificar Distintos tipos De transiciones Por ejemplo Vamos a Montar otra Por ejemplo Y ahí muestra Una parte de una cámara Ahí muestra otra Aquí switchea Entre una de las cámaras Hace otro tipo De picture in picture Es decir Tenemos una serie De opciones Aquí Podemos utilizar Alpha Y utilizar Cromas En el caso Que nosotros Querramos Suponiendo Que esto Es lo que Nosotros Deseamos hacer Entonces Nos da Toda la flexibilidad Y todo En un panel Táctil No necesitamos Ningún dispositivo Externo Simplemente Con esto Que obviamente Cabe en una mochila Llegamos Conectamos Nuestras cámaras Y podemos Hacer la grabación Hacer la transmisión Y poder salir Ahora Si queremos Alguna función adicional El sistema Nos permite Utilizar Una Una interfase A través de una página Conectamos en la parte de atrás Con un cable de red Hacia una computadora Y entramos A un administrador A través de un browser De un internet explorer De un safari De un chrome Entramos a la interfase Del switcher Y dentro de la interfase Del switcher Nosotros podemos Personalizar parámetros Como la configuración De nuestra salida a youtube Nuestra salida a facebook En fin La podemos configurar de ahí E incluso Podemos modificar Ciertos parámetros Con respecto A las transiciones Que queremos utilizar En fin Y nos da cierta flexibilidad En ese sentido Entonces Es un equipo Que creo Que para muchas necesidades Por ejemplo Gente que hace circuito cerrado Para conciertos Para conferencias Todo este tipo de cosas Donde no necesitamos A lo mejor Toda la complicación De estar Soltando material De DDR O poniendo Super Cintillos Etcétera Donde solamente Tenemos que hacer Switcheo de cámaras Una grabación sencilla A lo mejor Poner un logo De hecho El equipo Tiene aquí La opción De logo Y de montar un título Los títulos Y los logos Son muy sencillos En el caso De los logos Podemos cargar Hasta dos En formato PNG Y obviamente Mostrarlos Vamos a ver Aquí Si nos Si nos da Si tiene alguno Precargado De hecho Parece Hay uno Muy chiquito En la En la En la En la parte Vamos a ver Aquí A ver si se Si se nota Un poquito Más Vemos que Ahí aparece Aparece un logo Muy chiquito En la parte De arriba Arriba De la manija Esta que se ve En la En la puerta Aparece un logo De Viewhouse Ahí muy pequeñito Se puede cargar Es obviamente Un archivo PNG Tenemos la opción De meter un título En este caso El título Entra a través De una señal VGA Que obviamente No nos da Toda la flexibilidad De lo que Podríamos hacer Con otro tipo De solución Sin embargo Tenemos la opción Tanto del título Como del logo Si nosotros Así queremos Entonces Para soluciones Como se los comento Circuitos cerrados Auditorios Etcétera Esta es una Esta es una Muy buena herramienta A un precio Muy competitivo Muy fácil de operar 100% confiable Robusta Etcétera Y no nos tenemos Que meter Con toda la complejidad De switchers Mucho más avanzados De un precio Mucho mayor Ahora Otra de las cosas Interesantes Por ejemplo Para producción De conciertos Y cosas por el estilo Es que se le puede Conectar A este dispositivo Un CCU El CCU Significa Camera Control Unit O unidad de control De cámara Que es un dispositivo Pequeñito Que nos permite Controlar A través del puerto LANK Es una cajita Que tiene 4 salidas Esas 4 salidas Salen a 4 cámaras Distintas Y entonces Desde un punto central Nosotros podemos Configurar Nuestras 4 cámaras Ajustar foco Ajustar lente Ajustar exposición En fin Todo desde un punto central Entonces Suponiendo que tengamos A lo mejor 4 cámaras fijas Nosotros Con ese dispositivo Ajustamos las 4 cámaras Desde acá Desde nuestro panel De control Y desde aquí Controlamos todo Y tenemos las cámaras fijas Sin mayor problema Entonces Se le conecta esa unidad Al switcher Y del switcher Tenemos ahí también La opción De poder jugar Con todos estos parámetros Entonces Es una solución Muy útil De bajo costo Que nos da la funcionalidad De un switcher Tradicional Por un precio Muchísimo más económico Pues este es el MSX500 De Sony Como se les comentaba Viewhouse Lo tiene Se puede conseguir En todos los distribuidores En todos los distribuidores De Sony Professional A un precio Bastante competitivo Pues si tienen alguna duda Algún comentario Por favor Visita la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós Gracias